y hola qué tal chicos cómo están espero se encuentren de lo mejor espero y le estén pasando bien en esta cuarentena que pues todavía en muchos países siguen muchos no pero bueno espero y estén de lo mejor en esta ocasión pues vengo trayendo la parte 2 de mexicanos en el dlc 2021 una parte muy pedida por ustedes y bueno una serie muy pedida por ustedes pero en esta ocasión pues creo que van a ser más partes porque hasta el momento que estoy grabando esto y editando pues siguen faltando mexicanos ese no es el punto el punto es que ha visto ha habido mini actualizaciones en los jugadores este como sus cartas y bueno otros jugadores que no habían salido en la otra parte pues ya lo tengo gracias a varios suscriptores y pues aquí se los traigo y como les dije este vídeo bueno en este vídeo no va a ser tan largo como el otro ya que sólo he encontrado bueno de la parte 1 a la parte 2 los nuevos que se le suman sólo son dos mexicanos pero estos no estaban en la otra parte así que comenzamos y bueno chicos comenzaríamos en esta ocasión con el jugador eric gutiérrez el cual para en el dlc 2020 tiene una media de 71 y pues no estaba ni licenciado su rostro ni su carta para esta ocasión en el dlc 2021 lo único que ha cambiado en este jugador es que ya tiene licenciada su carta solamente su carta sigue teniendo un rostro genérico y pues esto lo único que ha cambiado no subió ni un punto ni bajo y pues sigue conservando su misma media pues el siguiente jugador es edson álvarez el cual este pues sigue de titular en el ajax y este consigue conservando su misma media su media es de 71 una muy buena carta y pues sigue conservando todo su rostro genérico y no está licenciada su carta a menos que pues pronto se la licencien ya que cuando subió el vídeo de la parte 1 pues todavía no había licenciado muchas cartas pero van saliendo mini actualizaciones que pues solita se hacen y pues actualizan las cartas es por eso que hasta ahorita hasta este momento pues sigue teniendo sin carta pero pues es probable que le saque su carta se puede decir que si es un jugador importante en eso del ajax y bueno pues esos serían los dos jugadores que me faltaron en otra parte en la parte 1 y pues esta parte quería que estuviera conformada por los últimos cuatro mexicanos que faltan en el juego y pues sólo puede conseguir dos este les pido una disculpa chicos ya que pues para conseguir a los otros dos mexicanos que es este gómez y pisuto pues sus equipos y están pero podría ser que todavía ni los crea de ls o que es muy difícil que te salgan en el mercado porque pues como son nuevos son jugadores que no destacan mucho pues tendrían una media aproximada puede ser como de 50 a 65 yo le calculo aproximadamente fijándonos que diego line tiene 65 y es un jugador pues más o menos la talla pues yo consideraría que gómez y pisuto que tienen un poquito menos de rendimiento de line después tendrían por ahí de una media de 60 o 59 algo así pero por más que jugado no sé contra él y no no aparecen por más que he hecho la sexta división la última división del dlc me la pasé como dos veces y la que sigue la que sigue y pues no me salió ni pisuto ni gómez gómez igual me enfrentado al buavista lo que me sorprendió que no fuera titular porque los primeros partidos pues ir a titular con su equipo después viendo las estadísticas pues cayó en la suplencia y no no es titular en el dlc y no sé si existan esos jugadores pero si alguno de ustedes lo ha visto a estos dos jugadores por favor contactarme y pues bueno aquí vamos con las actualizaciones de carta que tuvieron los mexicanos bueno actualizaciones solamente de carta no actualizaron su media ni otra cosa en número uno tenemos a héctor herrera el cual pues ya tiene su carta licenciada solamente su carta sigue con la misma media y pues con su rostro genérico el siguiente jugador es araujo néstor araujo el cual pues sólo igual al licenciado su carta únicamente sigue con su misma media y su rostro pues ya lo tenía licenciado y aquí estoy poniendo una foto pues sigue estando igual solo que con su carta ya actualizado el siguiente jugador es el chucky lozano el cual para este dlc pues ya tenía su carta licenciada y con su rostro igual licenciado pero se la actualizaron por otra se puede decir más facherita y bueno esta es su carta sólo ha habido esta actualización y de ahí no ha habido más actualizaciones de cartas en los jugadores corona le hace falta que le licencia su carta todavía sigue teniendo el rostro licenciado pero su carta todavía no todavía no sale y pues estos serían jugadores que ya tuvieron su actualización en su carta y doy por terminar así la parte 2 de mexicanos en el dlc el cual pues aquí se haría una recopilación de todos los mexicanos hasta ahorita que pues me han salido pero pues yo daría como terminado esto porque yo no creo que el gómez y pisuto existan todavía en el dlc 2021 a lo mejor más adelante pero por ahorita doy termina la parte 2 y aquí están todas las cartas de todos mexicanos por si quieren checar excepto la de los ano que esa la tengo la tengo modificada pero por ahí me pasaron el dato que tiene 78 de mes y bueno chicos espero hacer la parte 3 bueno han sido hacer la parte 3 ya para culminar y tener todos los mexicanos si es que los jugadores salen del mercado y no nos lo permiten ya que pues no creo que a nadie le hayan salido y pues espero y les haya gustado este vídeo chicos la parte 2 de mexicanos en el dlc espero le apoyen le den un buen like y se suscriban para más vídeos como este y pues no sé aquí como por ejemplo yo que soy mexicano pues trato de buscarlos los jugadores mexicanos lo más antes posible pero sé que en este canal me ven de muchas partes y pues no sé qué tal si alguno tiene la plantilla no sé a lo mejor por ejemplo de perú y pues ya buscó todos los jugadores de perú ya tiene casi su plantilla lista no o no sé de argentina de honduras o así si es que algunos de ustedes llegar a tenerla pues que más que sea compartida con todos para que viéramos este pues así las medias de los diferentes jugadores no sé de perú es de diferentes países como no sé colombia tal vez así para que yo las pueda compartir y subirlas al canal y para la gente la vea y pues ya estaremos enterados de jugadores porque me piden del salvador no sé de honduras y así pues no sé a lo mejor hay jugadores que sólo se dedican a eso como yo a sacar mexicanos pero en su caso a los de su nacionalidad y pues qué mejor que no sé que compartirla con la comunidad y ver las estadísticas y al este medias y cartas y rostros de jugadores de otras selecciones si tienes alguna de ellas pues por aquí en los comentarios y para que para que me ponga en contacto contigo y podamos así que toda la comunidad vean las diferentes plantillas sin nada más que decir espero te haya gustado nos vemos chicos hasta la próxima